Hace 12 años, he estado trabajando con otra persona, hoy veo esta, este, este permiso de taxi para que ustedes sí cumplieron y que nos han, al menos a un servidor, nos han hecho muy feliz, tengo 15 años de viudo, dice que mi esposa nos está, está como, no se muestra como, no se ha aquí, y yo, señores, que uso mi sentimental, aunque pasó con un par de chingos, ya, tantos años, el señor, y hasta ahora, que gracias a Dios, que da a ustedes el que estén aquí, yo les agradezco de todo corazón y mi familia, muchas gracias, y que vivimos con ustedes, gracias, y gracias a todos. Gracias, y gracias.